Quema, como la arena en el concierto Quema, quema, quema Las hayas ritmos, sabrosos, morenas Queda, queda, queda Las hayas ritmos, sabrosos, morenas Queda, queda, queda Como el amor que es sincero, morena Queda, queda, queda Como el amor que es sincero, morena Queda, queda, queda No puedo negar y vivir No puedo negar y vivir Con las hayas, te conocí Con las hayas, te conocí Con piel es fuego negra y mi piel Que arreglijo aster efe Que arreglijo acer Que arreglijo ater Que arreglijo a ti Que arreglijo a semana Que arreglijo a estar afuera Que arreglijo a seated es fuego. Quema, 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 quema! El amor de las morenas es fuego. Quema, quema, quema! Tengo un labre en el desierto. Tengo un labre en el desierto. Quema, quema, quema! Guarda filmes porque de ahí te vas para la selva. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Cerveta, cariño, cariño. ¡Con cariño, cariño! ¡Venga, vamos! ¡Con cariño, con cariño! ¡Vende en cielo! ¡Ya huerte! ¿Qué estás haciendo? ¡Vende en cielo! ¡Vende con cielos! ¡Vende en cielo! ¡Ay, qué piscito esta chica! ¡A mí me parece que hubiesen ensayado!